Gracias Carlos, buenas noches a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en Notifides y justamente como usted lo ha expresado este día, la Sala de lo Constitucional ha admitido este recurso de nulidad por el proceso electoral general o varios recursos que se interpusieron por parte de varios sectores de la sociedad civil. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo reaccionan estos sectores? Escuchamos justamente a Jorge Iesca, quien es analista y miembro de estas agrupaciones. Ya era tiempo que lo admitiera y ahora lo que hay que esperar es que su resolución, su fallo, sea positivo porque está apegado totalmente a derecho. Y en la Sala Constitucional, si actúa apegada a la Constitución, tiene que ser un fallo favorable a nuestra solicitud. Sin validez y todas las actuaciones del Tribunal, esa es una gran oportunidad que tiene el gobierno para que don Juan Orlando salga con pie derecho, porque eso permitiría hacer nuevas elecciones. Y entonces en una nueva elección, ya con una legalización de repente de la reelección, entonces se van a unas nuevas elecciones y ahí terminan todas las cosas. Comienza una nueva era en Honduras. Bien, estos serían los escenarios, como lo ha explicado el analista Jorge Iesca. Ahora faltaría saber cuál sería la respuesta de la Sala de lo Constitucional, si éste lo admiten o es declarado con no al lugar. Estaremos al pendiente de lo que puede ocurrir con esta importante información que se ha dado este día desde el Poder Judicial. Carlos, retorno con usted a estudio. Buenas noches.